Los libreros, ¿qué va a pasar? ¿Van a ser una propuesta? No, no, no. Bueno, en nuestra sesión de comisión estuvo dos propósitos. Por un lado, desahogar los temas de rutina que tiene la comisión y en ese sentido, digamos que no hay ningún problema, van en tiempo y forma. Lo interesante es que convocamos a una mesa de diálogo con distintos actores que están involucrados en la lectura, en su fomento y en general en los libros de nuestro país y todo lo que esto involucra, en ocasión incluso de que el día de mañana se conmemora el día del libro y del fomento a la lectura. Ahí destacaron tres grandes problemas. El primero que tiene que ver con la propia numeralia que señala que en nuestro país pues definitivamente las cifras han venido todavía en disminución en cuanto a los hábitos de lectura, en cuanto a la existencia de las librerías, en cuanto a lo que implica la industria editorial en sí misma. Segundo, que hoy tenemos instrumentos legales que están vigentes y que desafortunadamente no han logrado dinamizar el sector, sino que lo que nos están pidiendo es que podamos revisarlos para que no solamente lo que yo he señalado en otras ocasiones sean leyes deseables, sino sean leyes posibles, que cumplan su propósito. Y tercero, por supuesto, el gran reto que tenemos, que fue motivo de esta mesa de diálogo, en cómo lograr el fomentar la lectura y la comprensión entre la población mexicana de todas las edades, de todos los sectores y en todo el país. Estos fueron en suma parte de los planteamientos que ellos nos hicieron. Nos dejamos tareas, tareas que tienen que ver con un diagnóstico muy preciso de parte de ellos, pero también con una, digamos, una ruta de acciones que habremos de seguir para poder entonces ir concretando por nuestra parte modificaciones legislativas y por parte del Ejecutivo de política pública. Gracias.